Olvidé mencionarlo aunque lo tenía en la lista y yo creo que es también uno de los más importantes para obtener esa información pues es lo que se conocen como los famosos tanques de pensamiento allí hay una información sumamente valiosa, sumamente rica y muy actual sobre lo que yo llamo la cresta de la ola en la cual uno siempre debe ubicarse en este tema de la gestión de alto nivel de las empresas la lista no sé si afortunada o desafortunadamente es muy larga voy a empezar por los dos o tres más importantes que son el Harvard Business Review si bien Harvard es una universidad que produce esos documentos científicos y académicos también es un productor enorme de documentos muy ágiles y muy claros que están consignados a través de su estrategia del Harvard Business Publishing y del Harvard Business Review todos con apps MIT la escuela Sloan de Management está produciendo a través de su revista y su review unos documentos con un insight impresionante y muy buenos está Wharton y si nos queremos ir al otro lado del Atlántico yo creo que la escuela de negocios más interesante en términos de producción de estas ideas considerada no solamente como escuela sino como tanque de pensamiento INSEAD en Francia después vienen riquísimo pues las grandes compañías de consultoría estratégica empresarial que afortunadamente comparten parte del conocimiento que están produciendo y que están sacando del terreno de los negocios allí estamos hablando de la practicidad y del carácter aplicativo y práctico de la gestión de las empresas y de los negocios McKinsey, Accenture, Ernst & Young, Boston Consulting Group, Arthur Kearney más todas las que uno logre identificar ya a nivel sectorial que están haciendo consultoría especializada y que afortunadamente vuelvo y lo repito están dispuestas a compartir ese conocimiento como parte de su estrategia de conseguir clientes pero también como parte de una contribución a sobrevivo un poco el carácter teórico práctico llamémoslo así de la ciencia de la administración de empresas yo también sigo Strategy and Business Oxford Analytica me gusta mucho, un poco costoso pero de todas maneras ahí tenemos con los anteriores que mencioné en la serie anterior todos los elementos necesarios para efectivamente y desde el punto de vista profesional mantenernos en la cresta de la ola sobre la base de coger la información y producirla o convertirla en nuevo conocimiento aplicado, estratégico para la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones empresariales gracias por ver el video